En el sector este de la ciudad de La Ceiba inició el censo por parte del personal del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, SANA, para el estudio que realizan con el objetivo de saber en qué sitio es factible perforar un pozo. En este sector de Sierra Pina, Caguas y Laerías estamos implementando para un nuevo pozo, pero también tenemos el pozo existente ya en Sierra Pina y además las entradas de agua por gravedad de nuestra planta de tratamiento. Lo que queremos mostrar aquí en estas colonias es que no solamente era un problema de producción de agua, sino también es un problema también de distribución de agua. Obviamente hay que ir mejorando todas estas redes, complementando todas las tuberías que hacen falta. Usted puede ver que hay sectores pavimentados, los costos van a subir un poco porque hay que cortar pavimentos y todas estas cosas, pero en este momento en lo que estamos es en la fase del diseño, en la fase de implementación de toda la ingeniería que se necesita para verificar qué hay que hacer para mejorar el sistema. El equipo de la institución gubernamental realiza visita casa por casa para saber con exactitud cuántos miembros de la familia viven en cada una y saber el número de población en total. Los datos que tenemos tendría que ser población de todo el sector, que es lo que estamos verificando ahora mismo con personal de sana, visitando casa por casa para que nos den toda la información de los habitantes de cada casa y así en el acumulamiento de población, entonces podemos ver qué necesitamos en tuberías para cada calle. Por eso es que lo hacemos. ¿Qué está haciendo este censo? Hacemos el censo para entrar al diseño. Por su parte, los vecinos ven con optimismo esta labor, ya que vendrá a abastecerles del vital líquido, que en la actualidad a veces no les llega por semanas. Don Víctor Manuel Erazo colaboró avisando a cada vecino sobre el censo. Tenemos problemas bastante con el agua potable porque a veces no nos llega a nuestras casas, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo? A veces, mire, yo en mi caso, pues yo he estado hasta dos, tres meses que a mí no me llega ni una gota de agua, ¿verdad? Pero nosotros pues estamos al día con el recibo, ¿verdad? Pagando siempre porque usted sabe que ese es un compromiso que uno tiene con la institución, ¿verdad? Entonces, pues, aquí andamos en representación con los del SANA, levantando una encuesta. Para Telenoticias en Cámara, David Álvarez les informó Ninoska.